Acabamos de terminar una reunión con los empresarios del transporte que prestan servicio en la ciudad de Santa Fe, muy preocupados porque lo que estamos notando es que no hay solución del tema subsidios a nivel nacional, no tienen respuestas de si va a haber continuidad del volumen que es necesario con un aumento realmente muy importante del principal insumo que es el gasoil, así que nos trasladaron la preocupación de cómo continuar con el servicio, cuestión que fue atendida por el Intendente, vamos a comunicarnos como corresponde con el Gobernador de la Provincia, con la Secretaria de Transporte de la Provincia de Santa Fe para que traslade esta inquietud a Nación, tratemos de rápidamente generar un vínculo y conocer la realidad de lo que se va a generar a partir de Nación con la continuidad de los subsidios o no, porque realmente afecta directamente a la prestación en la ciudad de Santa Fe. Así que muy buena reunión por parte de los empresarios, la predisposición, el Intendente escuchándolo y poniéndose en un rol activo para reclamar este tipo de igualdad, porque estamos hablando que en el AMBA se están asignando un monto de subsidios que realmente es muy importante y en el interior todavía no hay esa asignación. Así que tenemos que resolver esto rápidamente para no ver afectado el servicio en nuestra ciudad. Nosotros vamos a estar permanentemente comunicados, el martes tenemos otra comunicación para ver si tenemos nueva información. Hoy se definen algunas cuestiones a nivel nacional que impactan en lo provincial. Y nosotros también vamos a seguir comunicándonos con la Secretaria de Transporte de la provincia, la doctora Renata Gilioti, para saber cuáles son las novedades de Nación que obviamente van a impactar acá en nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!